Una mujer que siempre ha hecho, que no es noticia, no es sorpresa, siempre ha estado preocupada mucho de su cuerpo en María José Prieto, que esta noticia... Noticia? Eh, y olé, y la noticia! Olé, que lindo es esto! Publimetro está que es lo siguiente. Y ya junto a Cata Vallejo sorprendieron haciendo yoga al aire libre, esta tendencia muy neoyorquina, muy de Central Park. Es bajo 31 grados de calor Ambas chicas enseñaron yoga Acerca de 400 almas Muy zen por lo demás En el parque Bicentenario Tenemos imágenes, ahí está haciendo yoga Olvidando a Fallon, por supuesto Ay, por favor, necesito saber ese carwin Lo leí por Twitter Lo de Fallon y... Le voy a preguntar a Guagua, lo que hace es que le mandó Cata Vallejo, no había hecho yoga ese día Le mandó un video, un mensaje de voz Como cuando uno va a manejar Ah, no, yo no voy Yo no lo hago, pero he visto gente que mientras maneja Hace esto, y manda como Ay, tú, ¿sabes qué más? Tal por cual Eres una cachorra No dijo cachorra Ya, pero era queriéndole decir algo por ahí Eres una no sé cuánto, así que tú Y ella después en Instagram No sé dónde pone Escuchen esto, chiquillos Como tipo carecuica, ¿cachai? Y todos así como, oh, pero tú Por un lado están los catavallejistas Que es como, deja tranquila, la pobre Cata Vallejo Está poloreando con el Carol Dance Y están los faloncistas Que es como, pucha, pero ella también es amiga de la suegra ¿Cachai? Igual la invita a tomar once O sea, déjenla Ella quiere ser amiga de la suegra Tranquilícense Pero nada que ver que Falon haga público ese mensaje Bueno, no sé Nada que ver Oye, bonito Pulgar, ¿ah? ¿De quién es ese? De ese Pulgar, ¿eh? Lindo el dedo de... Lindo, María José Oye, regia María José Seca, seca Es vecina una amiga Entonces, como que a veces la veo en el edificio Yo como que la quiero saludar Pero me avergüenza No, no la saludo nunca Pero la veo en... Linda María José Y Cata Vallejo también estupenda Así que ya lo saben Esta actividad se realizó en el Parque Bicentenario Yo creo que va a ser la primera de varios... Bueno, no es la primera De hecho, se hizo también una en... Creo que por la Palacio de la Moneda Parque Forestal Gracias Que queda un poco más acá El Palacio de la Moneda Y... Pero cerca Son buenas actividades Cuando usted va para el Palacio de la Moneda Se para en el... Es como una especie de bicra Porque en el fondo El calor de la temperatura del día El cemento rebota ¡Ah, mamma mía! Así es Una bomba de agua al lado ¡Ay, esto es...